Para mí es un placer tenerlos, amén, a todos ustedes. Quería decirle, hermano, una reseña histórica que hace 27 años, amén, yo escuché a nuestro hermano Gigi Ávila predicar allá en Connecticut, 27 años, por primera vez, amén. Eso es tremendo, amén. Gloria al Señor, y como estaba yo comentando, que a través de los años muchos evangelistas surgen por un par de años y luego, pues, tú no escuchas de ellos, ¿verdad? Algunos de ellos, pues, como que se les acaba el fuego, algunos sufren problemas de integridad, algunos, ¿verdad?, se divorcian, otros hacen líos, amén. Gloria al Señor. Pero, gloria al Señor, hermano Gigi, a través de los años, ¿verdad?, a través de toda esa historia, nadie, nadie, nadie ha podido escribir nada negativo sobre este hombre de Dios, amén. Así que, Él es un ejemplo, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible, verdad?, esta, la cadena del milagro, ¿cómo es posible llegar a Europa, amén? Pero, cuando un hombre de Dios mantiene esa integridad, Dios lo tiene que respaldar, amén. Gloria al Señor. Así que, es un ejemplo para mi persona, para mi esposa, para mis hijos, amén, que están aquí en esta mañana, como cuando un hombre se mantiene, Dios los respalda, amén. Gloria al Señor. Y vive en dignidad y puede disfrutar, amén, gloria al Señor, de este Evangelio, amén, y del respaldo de Dios vivo. Así que, una vez más, me siento contento, me siento alegre, y voy a dejar en estos momentos al pastore Balmores Ruiz, que él continuará y él presentará a nuestro hermano Gigi, nuestro hermano Balmores. Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta mañana, nos estamos gozando en la presencia del Señor, sean todos bienvenidos, ¿verdad?, en lo personal, quiero dar la bienvenida, si hay pastores de Iglesia Asamblea de Dios, Iglesia Asamblea de Dios, ahí con nosotros, bienvenido. Hay Iglesia de Alfa y Omega, Concilio de Alfa y Omega, aquí está el hermano Roger, Dios los bendiga, bienvenidos. Hay Iglesia del Concilio Latinoamericano, ahí están. Dios los bendiga, bienvenidos. Iglesia del Príncipe de Paz, ahí están los hermanos del Príncipe de Paz. Iglesias del Movimiento Internacional, ahí está el hermano Bonita. Hay Iglesias que están con nosotros de parte del Concilio de Asambleas Cristianas, no hay. Iglesias de Apóstoles y Profetas, ahí tenemos hermanos de Apóstoles y Profetas. Iglesias independientes que no pertenecen a ningún concilio, ahí tenemos buen grupo de iglesias, ¿verdad? Bienvenidos, siéntanse como en familia, somos un solo pueblo y estamos aquí, ¿verdad?, para adorar a un solo Dios y lo que vamos a recibir, pues, es una enseñanza de la palabra del Señor. Vamos inmediatamente a proceder a escuchar la enseñanza que tiene el Señor para con nosotros y estemos atentos que algo grande vamos a recibir de parte del Señor. Vamos a coletar una ofrenda, ¿verdad?, vamos a esperar que llegue más gente. Los que están muy atrás, por favor, háganse más adelante para que estemos mejor atentos a la palabra del Señor. Así que es un privilegio para mí presentarles al siervo del Señor, nuestro hermano Gille Ávila. Vamos a dar el aplauso bien fuerte a Jesucristo para que, gloria a Dios, precioso Jesús, bendito el Señor, Señor, Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Estamos más que contentos de estar con ustedes, esperamos que Dios se glorifique y traiga palabra que sea de bendición para cada uno de vosotros. Vamos antes de comenzar a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que traiga la palabra. Si el Espíritu Santo trae la palabra, salimos edificados, si la traigo yo, salen tranquilas ustedes. Oramos. Padre bueno, Dios mío, nuestro anhelo es que seas tú. Señor, precioso Jesucristo, seas tú el que traiga la palabra, que tus siervos sean bendecidos, sean edificados para tu gloria, Padre. No permitas que el hombre ni el intelecto humano ni las convicciones humanas entren en el asunto, sino tú, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, tú el que traiga todo para que haya bendición plena en el nombre de Jesucristo. Pedimos, Padre, y creemos y estamos seguros que tú has oído la gloria para ti, Señor, y reprendemos, Padre, todo espíritu del diablo que quiere interrumpirnos, atamos demonios enviados en alguna forma a entorpecer y los echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu bendición y gracias por tu verdad, la gloria es para ti, Señor. Amén, bendecidos a Dios. Se pueden sentar los hermanos, Dios les colme a todos de bendiciones. Y tengan su Biblia en la mano, ya que lo que vamos a traer es un estudio de la palabra. Y vamos a usar la Biblia en todo tiempo. Precioso el Señor Jesucristo. El estudio es con un tema de vuelve a las primeras obras. Sonríganse que al Señor les ama. Ahora, para que tengamos confianza en el estudio, ¿verdad? Primeramente tenemos que probar que la perfecta voluntad de Dios es que volvamos a las primeras obras. Porque si es como se enseña en algunos grupos, no, eso era para los apóstoles. Un busto más grande que ese, no lo he inventado el diablo nunca, pero... Hay que probar con la Biblia, ¿verdad? Para que haya una confianza. No con la convicción humana y las ideas de hombres, sino con este librito lindo que está aquí. Si probamos con la Biblia, ahí estamos en confianza. Y el primer punto, pues, es ese. ¿Será la perfecta voluntad de Dios que volvamos a las primeras obras? ¿O es distinto ahora? Bueno, abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Apocalipsis 2, verso 4 y 5. Ahí vamos a tener la prueba clara y precisa. Si es la voluntad de Dios que su iglesia vuelva a las primeras obras. Benditos al Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. El verso 4 dice, Pero tengo contra ti que te has apartado del primer amor. Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, por ahí, por el año 60. Y aquí estamos ya en el año 96. Han pasado unos cuantos añitos. Y la iglesia de Éfeso, pues, Pablo la fundó con todo aquel conocimiento vasto que él tenía de la palabra y de la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Pero eso fue como en el año 60. Pero ahora en el año 96 viene un mensaje de arriba del cielo. Tengo contra ti contra la iglesia que fundó el apóstol Pablo que te has apartado del primer amor. Si a Pablo la fundó ahí, en un primer amor con el Señor. En un aivamiento poderoso. En una enseñanza clara y profunda, precisa de la palabra. Ahora las cosas, en unos añitos, si contamos con esta computadora que tengo yo aquí, 60, 70, 80, 90, apenas 36 años las cosas habían cambiado. Y cuando las cosas están buenas no se pueden cambiar. Cuando están malas sí que hay que cambiarlas, pero cuando están buenas hay que mantenerlas. Y fundarla por Pablo la iglesia estaba sólida. En un poderoso movimiento de las palabras y en enseñanza profunda de la Escritura. Pero ahora en el 96 ya los apóstoles todos se le han ido al cielo. El único que sobrevivía era Juan. Dios lo aguantó ahí. En la isla de Palmos, exilado ahí solito. Para que escribiera este libro tan lindo aquí, Apocalipsis, último libro de la Biblia. Y Juan es el que está lanzando la palabra aquí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora el verso 5 dice, recuerda pues por tanto ¿de dónde has caído? Estaba caída la iglesia. Un rígase que el Señor le ama. Iglesia apostólica caída. Quiere decir que si una iglesia apostólica se cayó, se puede caer cualquiera. Hay que agajarse bien del Señor para que no pase lo mismo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Dice como Dios llama arrepentimiento. Una iglesia que la fundó. El apóstol Pablo. Hermano, no es cuestión de quién la fundó. Es cuestión de que se mantenga en la doctrina hasta el último momento. Aquí no es cuestión de empezar. Es cuestión de terminar. El que perseverar y hasta el fin es el que se salva. Si empezamos bien y después aflojamos nos van a decir como le dijeron a Éfeso. Recuerda bien de dónde has caído. Te caíste. Arrepiéntete. Quiere decir que el que no está en el primer amor se tiene que arrepentir. Está caído. Sorríase que el Señor le ama. Dice y vuelve a las primeras obras. Ahí está el punto. Que Dios demanda que volvamos a las primeras obras porque si no estamos en las primeras obras dice estamos caídos y tenemos que arrepentir. Quiere decir que no es un jueguito de religión. Alá, lo que Él vive. Es las primeras obras lo que demanda el Señor del Cielo. Vuelve a las primeras obras. Si no este es el punto clave y tenebroso. Si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar. Arriba en el comienzo del al final del versículo 1 dice que la palabra candelero significa iglesia. Otras palabras te quitaré como iglesia si no te hubieras arrepentido. Otras palabras que no es cuestión de que Dios lo deje ahí jugando a la religión es que los quita. Eso fue lo que Él dijo. Si Él lo dijo pues Dios no juega Dios habla y cumple. Sea bendito el Señor. Bueno, con esta introducción tan hermosa el silencio ¿qué le pasó? Alábalo que Él vive. Empezamos entonces ahora con el estudio. Vuelve a las primeras obras. Ahora ¿cuáles son las primeras obras? Ese es el punto clave porque vuelve a las primeras obras pues es la orden de Dios pero ¿cuáles son las primeras obras? Sea bendito el Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la número 1 porque la número 1 es la base de todo. Sin esa no hay primeras obras de ninguna manera. Ni hay iglesia de Jesucristo tampoco. Y esa primera es bautismo en el Espíritu Santo. ¿Alábalo que Él vive? Cuando yo comenzaba en el ministerio, hermano predicaba en las iglesias exclusivamente. Iba por allá por Puerto Rico por los campos por los pueblos iglesias por iglesias y siempre ha sido una pregunta es ¿cuántos no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Y siempre levantaban la mano 25, 30 o 40 personas que no tenían el bautismo. Y algunos hacían un año y dos y tres que se habían convertido. Alábalo que Él vive. Uno de los retos más grandes, hermano, que usted tiene como pastor es que en su iglesia no haya una sola persona sin bautismo Espíritu Santo. Porque la Biblia dice Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. A eso vino. para que su iglesia no sea un mueble más sino su iglesia sea el instrumento poveroso que aplaste al diablo en todos los frentes. Pero si el bautismo es el Espíritu Santo no hay caso, hermano. Para que sirvamos para algo nosotros alábalo se puede. Tiene que meterse en los dios por dentro. Y que el que viva sea Él y no usted ni yo. Porque si es usted y yo y los discípulos decían tres años y medio que estaban con Él y no eran ningunos niños espirituales eran gente que ya en tres años y medio caminando con Cristo algo se le había pegado. Y lo señaló a decir ustedes, le dijo ustedes ahí estaba Pedro, estaba Santiago, estaba Juan, todos esos muchachitos. Ustedes son siervos inútiles. ¡Qué elogio! Me imagino que se le fue el gozo a Pedro como por tres meses. Alábalo que él vive. Pero como el Señor hablaba así, claro, sin titubeo y sin mirar cara de hombre y sin favoritismo con nadie, pues le dijo lo que eran para que se arreglaran, para que se agarraran de Dios y entendieran que ellos no podían. Era el Espíritu Santo a través de ellos el que iba a poder. Que entendieran que el bautismo del Espíritu Santo era el avance de la victoria. Fíjense ustedes en los tres años y medio que tuvieron ellos caminando con Jesús sin bautismo de Espíritu Santo. Bautismo de Espíritu Santo estuvieron en Pentecostés. Ahí el Señor estaba allá en el cielo. De allá descendió. Y ustedes ven los errores infantiles que ellos cometían. Que tres años y medio con Cristo no bastaron. faltaba lo importante lo más importante que Cristo se le metiera por dentro a ellos. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que se nos mete el Señor dentro de nosotros. Y entonces usted ya no vive el que vive es él. Dice que el apóstol Pablo cuando habla de sí mismo dice no vivo yo. Eso es claro no vivo yo se murió el yo. dice vive Cristo en mí. Es el reto que ustedes y yo podamos decir eso. Yo me morí. Si no se ha muerto acaba de morirse. Alábrose que el Señor le ama. Y entiégelo por si acaso quiere Jesuita. No vivo yo. Vive Cristo en mí. Ahí que está la victoria hermano. Ay santo mi alma te alaba. Ahí que está la victoria. y ese es el reto suyo y el mío que nos movamos llenos del Espíritu Santo y lo dejemos a él que haga. Él sabe hacerlo bien todo. Se ha glorificado al Señor Jesucristo. Y en las primeras obras el primer punto es bautismo del Espíritu Santo. Ahí está la base de todo. Todo lo demás que vamos a hablar sin bautismo del Espíritu Santo no funciona. Alaba lo que él vive. Ahora en bautismo del Espíritu Santo empezamos en Hechos capítulo 1 verso 4 Libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 4 Perdónen que me quite este artefacto tan tan grave y tan pesado bendito sea el Señor Jesús Hechos capítulo 1 verso 4 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén dice que el Señor esto tiene que ser tan importante porque el Señor está dándole las últimas instrucciones a su muchachito a Laura si puede las últimas instrucciones lo último que él habló tiene que tener una importancia muy muy especial dijo no se aparten de Jerusalén no se me muevan de ahí sino que esperen la promesa del Padre la cual les dijo oíste es palabra sencillita hasta que no los llene del Espíritu Santo no se me muevan él sabía lo que ellos daban mientras estuvieron con él el asunto era distinto porque estaban con él y él estaba ahí viendo y corrigiendo y enseñándole y se movían controlados por el Señor pero él se va y se quedan solos esos muchachitos sin bautismo de Espíritu Santo y sin bautismo de Espíritu Santo le dijo no se me muevan de Jerusalén quietecitos ahí esperen la promesa del Padre la cual dijo oíste de mí hasta que no los bautice con el Espíritu Santo no se muevan ni a predicar ni a enseñar ni a ministrar a nada quietecitos ahí orando cabezones a nada lo que sea le ama sea bendito el Señor Jesucristo en palabras sencillas como si le hubiera dicho ustedes no sirven para nada ninguno quietecito hasta que yo descienda y me le meta por dentro entonces se mueve porque yo soy el que lo voy a mover al amado sea Dios ahora ese es el bautismo del Espíritu Santo que el Señor se meta dentro de nosotros la palabra bautismo en cualquier forma que lo usemos quiere decir subvergirse completamente inmersión si el bautismo en agua es inmersión no es chorrito por la cabeza es inmersión al agua se puede y el bautismo del Espíritu inmersión ahí se sumerge el Espíritu en nosotros y ahí es donde nosotros tenemos la fuerza para movernos y echar para adelante yo conozco organizaciones hermanos muy buenos hermanos y demás pero se gradó en los seminarios los hermanitos sin bautismo el Espíritu Santo y se meten a pastorear si pastorea vacas se le mueren alábalo si puede y si pastorea cabras se le mueren también si pastorea gente se le mueren también alábalo que el Señor le va a amar yo se lo enseño en Puerto Rico continuamente algunos quizás se enojan conmigo pero yo los veo después los abrazo y los contento una vez se gradúan de esos buenos seminarios que son una bendición tremenda lo que le enseña la palabra es bendición tienen el conocimiento de la palabra que es clave pero no se vaya a pastorear hasta que Dios lo llene del Espíritu Santo porque Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo en fuego yo le digo hermano si es que es una habitación y no salga de ahí hasta que no salga echando humo hasta por la nariz alábalo que el Señor le ama a ver me dijo si me muero que bendición se va para el cielo ojalá se muera sorríe se puede aquí nosotros no tenemos que dar miedo a nada lo nuestro todo es ganancia cuando levantan la mano y adoran a Dios alábalo hermano que el Señor le ama benditos a su nombre lo nuestro todo es ganancia y eso incluye la muerte el morir es ganancia te va a ir a apóstol Pablo deseándose la muerte tengo deseos de morirme yo no digo eso nunca alábalo pero hasta el rato porque aquí hay que predicar la palabra Pablo decía lo mismo tengo deseo de morirme decía irme con Cristo lo cual sería mucho mucho mejor dijo pero a causa de la necesidad de aquí abajo deseo permanecerme aquí un tiempo más hombres de Dios verdad que tenían amor de Dios pero entendía que lo más grande es uno irse con el Señor eso si atengo me gustaría morirme la muerte es ganancia alábalo que el vive salimos del cuerpo ¿sabes lo que es eso? que ustedes se mueran a mí alábalo si puede y salga del cuerpo y aparece un ángel que resplandece vámonos que te están esperando allá arriba y te agarra y por ahí para arriba un viaje sin escala hasta el mismísimo trono de Dios y allá inmediatamente ve a Jesucristo como él es ahí cara a cara esa sería una bendición grande que nos muriéramos todos ahora mismo alábalo que el Señor le ama pero sería un egoísmo también grande porque ir a obra de Dios aquí abajo los millones de perdidos aquí abajo que nuestro reto es llevarle esta palabra ayudarlos a que escapen de la condenación quiere decir que aunque nos gustaría irnos con el Señor pues hay que aguantarnos unos días más no es mucho lo que falta todo está cumplido pronto nos vamos gracias a Dios pero en el tiempo corto que nos queda hay que sacarle el zumo a este asunto alábalo que el vive no hay tiempo para vacaciones ni hay tiempo para nada hay que hablar la palabra y enseñar la palabra y encima de la gente tratando de ganarnos lo más que podamos en el tiempo corto que nos queda lo único que va a permanecer hermanos es lo que hagamos para Jesucristo además se va a llevar el viento todo pero lo que hagamos para Cristo permanecerá para siempre y lo más grande es alcanzarle las almas porque el Señor vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido cosas perdidas hay que conseguirlas para el Señor esa es nuestra guerra sea bendito el Señor Jesucristo estando juntos estamos en el verso 4 les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual le dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua verso 5 vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y quietos en Jerusalén no se me muevan ni prediquen ni enseñen ni hagan nada que ustedes son siervos inútiles el Señor le echaba el ojo el lindo a esos muchachitos les hacía entender claro que sin Él no podían hacer nada eso es todo el asunto es lo mismo Jesús lo dijo sin mí nada podéis hacer nada todo nos sale mal pero cuando los llene del Espíritu Santo que es como decir cuando yo desciende y me les meta por dentro entonces van a estar mejor que cuando caminaban conmigo pero cuando caminaban conmigo andaban con Jesús pero ahora no ahora Jesús se iba a meter dentro de ellos y ahora iban a andar a toda profundidad en Cristo sea bendito el Señor poderoso Dios el verso 8 el verso 8 es lo último que el Señor habló apenas terminó de hablarle esa última enseñanza se levantaron los pies de la tierra y se fue gloria a Dios recibiréis verso 8 pero recibiréis poder la iglesia del Señor es una iglesia de poder una iglesia que echa fuera al diablo en todos los frentes una iglesia que tiene al diablo bajo nuestros pies ¿cuántos lo tienen ahí hermano? apriételo bien apriételo imagínense que la cabeza del diablo trae el pie suyo y apriételo para que haga una mueca al lado lo que viene ahí éstale con todo al lado no se puede esa es nuestra alegría que tengamos el diablo ahí bien pisado porque ese es el enemigo de Dios el enemigo de nuestro padre es el diablo a ese con ese no hay trato ni cariñitos o ninguna clase al lado lo que él pide sea bendito Señor recibiréis poder sin poder de Dios no hay iglesia en Jesucristo hermano y congregaciones evangélicas que no creen en bautismo en Espíritu Santo ni creen en sanidad divina son clubes sociales evangélicos que no se llaman iglesia porque la iglesia es una iglesia de poder donde se manifiesta la gloria de Dios y donde se libertan la gente y si es posible que conozcan la salvación recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigo alabro si puede si para ser testigo de Jesucristo hay que ser lleno primero del Espíritu Santo como es para ser pastor sonríe si puede o evangelista o maestro de la palabra o más grande todavía profeta o apóstol hay que ser lleno de Dios hermano los cinco ministerios no pueden funcionar sin bautismo Espíritu Santo porque esa es la base de todo ahora Cristo ya no es que ellos andan con él no es que ahora está dentro de nosotros y ahí es donde la iglesia es poverosa porque es Cristo el que vive en nosotros no nosotros ahora si usted insiste en vivir usted pues en algún momento se le conquista la bendición de Dios y es que el Señor se fue alabro el Señor le llama ni se despidió sorrida si puede es que hay la oportunidad que Él sea el que nos dirija Él sea el que mueva todo para que cada día tengamos más fruto y más victoria benditos al Señor pero eso fue lo último que les habló verso 9 dice habiendo dicho eso viéndolo ello fue alzado le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos se fue se ha bendito al Señor Jesucristo pero le dejó el último la última orden la última ordenanza clave que tenían que ser llenos del poder de Dios para poder ministrar y eso solamente lo podían tener cuando los llenaba del Espíritu Santo entonces serían testigos mientras no los llene del poder no testifique busque el poder de Dios yo me convertí allá en Puerto Rico en mi pueblo de Camuí me añadí una de las iglesias evangélicas muy buenos hermanos y el pastor muy buena persona pero nunca me hablaron de bautismo Espíritu Santo es un crimen espiritual hermano un crimen espiritual en cuanto la persona se convierte hay que hablar del bautismo Espíritu Santo y ministrárselo no me lo cree a mí lo vamos a probarlo con la Biblia esa es la base del Evangelio de este cristianismo del Nuevo Testamento que silencio alaba lo que el Señor le ama sorrías y saques aunque se sea siete aleluya poveroso Jesucristo mi alma te alaba Jesús en Hechos capítulo 2 vemos ese pasaje hermoso de Pentecostés ustedes lo conocen tan y tan bien gracias al Señor y en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos así tiene que estar la iglesia hermano juntos estamos todos aquí ahora eso es fácil juntarnos de vez en cuando pero lo grande es unánimes que seamos uno en el Señor uno un solo cuerpo es la iglesia pueden haber diez mil denominaciones y cinco mil organizaciones pero la iglesia tiene que ser una y el que haya organizaciones eso nos separa la iglesia puede haber tal organización y tal pero nos reunimos periódicamente como ahora y ahí estamos abrazándonos unos a otros pasándonos ideas el uno al otro orándolos unos por los otros y entendiendo que el problema tuyo es el mío se ha bendito se ha bendito el Señor es unánime que son uno uno no hay dos iglesias hay muchas organizaciones y muchas denominaciones pero iglesia no hay nada más que una el cuerpo es Jesucristo y el cuerpo es Jesucristo es un solo cuerpo alábalo si puede bendito sea su nombre eso es algo claro que no nos podemos confundir tenemos que amar más la iglesia del Señor que nuestra organización porque nuestra organización es importante y usted tiene que amarla y protegerla y cuidarla y honrarla pero la iglesia es la organización de arriba esa es la ejecutoria del Señor en nosotros y eso es lo grande lo excesivo en la unidad de la iglesia depende la salvación de los pecadores porque a veces no es solamente que haya divisiones es que hay contiendas también cuando eso existe hermano no se han convertido ni en sueño alábalo que el Señor le ama el que está convertido desde la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies por el dente y por fuera lo más que tiene es amor y el amor todo lo sobrelleva y todo lo soporta porque el amor nos lleva a la perfecta unidad que nos soportámonos a otros pase lo que pase esa es la clave hermano de la victoria y la clave de que el Espíritu Santo se manifieste con poder cualquier división contrista al Espíritu Santo sea bendito el Señor Jesucristo Pentecostés estaban unánimes juntos hay que estar juntos pero hay que estar unánimes que seamos uno uno de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba el cual fíjense que fue un escándalo lo que hizo el Espíritu Santo un alboroto como jamás se había hecho antes hay gente que no le gusta el alboroto pero el primero que hizo el gran alboroto fue el Espíritu Santo que descendió como un estruendo al lado de lo que él vive así que a Dios le gusta el alborotito ese vino del cielo un estruendo como de viento recio como una tormenta la tormenta hace un ruido terrible era una tormenta del Espíritu llenó la casa donde estaba sentado y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos primeramente esa lengua se asentó ahí en la cabeza y cuando Pedro miró vio una lengua en la cabeza de María y María vio una lengua en la cabeza de Juan y cada uno tenía su lengua de fuego en el casco de la cabeza pero luego esa lengua de fuego entró hacia el interior Espíritu Santo y fuego el bautismo es de Espíritu Santo y fuego y comenzaron y todos fueron llenos del Espíritu Santo el fuego entró y entró el Espíritu todos fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen ahí dice Evangélica que si alguien habla en lengua a punta pie lo saca para afuera váyase a hablar la lengua a la calle se me han quejado hermanos yo hablo lengua me dicen que me vaya pues váyase si el mejor sitio lo han votado anteriormente así que váyase pero no detenga las lenguas la Biblia dice que no impidáis hablar en lengua siga hablando lengua para afuera ajá hablando en lengua y en la calle siga hablando en lengua allá frente a la iglesia hablando en lengua que hable en lengua ahora en el Espíritu y ahora en el Espíritu misterio con Dios y se edifica a sí mismo como para una bendición como esa a uno porque hombres carnales se le antoje a nadie se puede como es posible que una iglesia evangélica no haya podido entender entender que eso está en pie y que eso es una bendición para el creyente que edifica al creyente que trae bendición a la iglesia lo que hay que enseñar hay que doctrinarle si si te está enseñando la palabra y aquel siento el impulso a hablar en lengua hay que enseñarle que no se vaya a parar y hablar a voz alta a interrumpir el mensaje porque ya eso es falta de pero tampoco impide las lenguas las habla para sí mismo y para Dios y se edifica mira te está oyendo el mensaje y a lo mejor ahí está intercediendo por el que está predicando porque el que está predicando tiene con más con más impetu la bendición no sepan impedir pero no puede interrumpir tampoco el orden del culto o sea al pueblo hay que enseñarle hermano para que el pueblo tenga sabiduría sepa como usar en forma adecuada los dones del Espíritu Santo que están en la iglesia hay nueve dones que están ahí hermano eso no ha pasado de moda ni pasará de moda nunca están en la iglesia sea bendito el Señor Jesucristo precioso el Señor Hechos 2 17 mi alma te alaba Jesús dice y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes tendrán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán fíjense que es un ayudamiento del último tiempo algunas organizaciones evangélicas dicen eso era para los apóstoles ya eso no funciona lo que no funciona son ellos que están más apagados con cabo y vela alábalo si puedo pero aquí la Biblia dice claro esto es lo dicho por el profeta Joel que en los últimos días esto es para ahora estamos bien en los últimos días este o ahora está a toda profundidad manifestándose en los últimos días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne está hablando de gente no de vaca ni de cerdo ni de cabra tampoco alábalo que el Señor le ama está hablando de gente sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán hijos e hijas de cualquier edad puede tener 5 añitos puede tener 6 la bendición que Dios bautice a todos los niños en la iglesia porque es una cosa bella pero primero hay que pelear que bautice a los grandes cuando no quede un adulto sin bautismo entonces hay que caerle arriba a la juventud a los niños que toda la iglesia se llena del espíritu porque aquí esa es profecía del último tiempo sea bendito el Señor derramaré mi espíritu sobre toda carne sobre vuestros hijos y vuestras hijas y profetizarán manifestación de dones del espíritu en la iglesia vuestros jóvenes verán visiones le van a prender el televisor del cielo a la juventud alabro si pueden para que vean que hay un televisor arriba más lindo que los de abajo gracias a Dios que hoy en día hay televisión cristiana pero cuando yo me convertí hermano no había eso lo que había en la televisión mundana que eso era un veneno y montones de marmaritos a la escondida prendían sus televisores lo único que veía era basura no tenían derecho a tener televisión yo les predicaba hermano saque ese cajón del diablo en su casa y échale al río y montones hermano lo hacían se llenó el río de televisores y era un gusto de los pescados viendo televisión allá abajo mi alma te alaba Jesús pero ahora no podemos decir eso porque ahora hay televisión cristiana ahora hermano lo que tiene es que prender televisión cristiana no la del mundo no la de Dios la del cielo la cadena del milagro tiene tira 24 horas los equipos no se apagan nunca como sobreviven pregúnteselo al señor yo no lo entiendo pero no se apagan nunca ahí está eso ahí a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana a las 5 a las 2 a la hora que prendan ahí está y como le damos promoción pues montones de pecadores sintonizan la cadena se ha glorificado el nombre de Dios sintonizan la cadena y el grupo llama a convertirse porque es para eso que le llevamos a la televisión para que se convierta pero tiene palabra de Dios 24 horas pero también hay otras cadenas porque en Puerto Rico hay como alrededor de 14 canales de televisión cristiana y hay como 18 emisoras de radio cristiana es decir que el que no se convierte porque no quiere mi alma te alaba Jesús y la palabra de Dios en todo ese ámbito mano Torre Ortega tiene una cadena de televisión cristiana mano y otros hermanos que tienen cadenas de televisión cristiana también y cubrimos el país a toda hora es una bendición que pocos lugares lo tienen cuando yo voy a predicar en Suiza y Centroamérica me siento tristeza de ver que ni un canal de televisión cristiano en muchos de los países ni uno y digo mire póngale una tela parabólica al techo de la casa suyo cójala a palazos a la hora porque la cadena nuestra tiene tres satélites y entonces el satélite principal para este territorio le llenan el eléctrico aquí a Estados Unidos tenemos que cambiarlo pronto porque nos cobra un ojo la cara una fantasía nos cobra 120 mil dólares todos los meses y ahora aparece un canal nosotros contratamos un satélite en Europa se llama el Euters eso cubre toda Europa satélite poderoso pero ahora tiraron un satélite nuevo que va a cubrir todo Sur y Centroamérica y nos llamaron como ustedes son clientes nuestros le vamos a dar eso por 33 mil dólares mensuales a 120 mil que nos cobra este pero este tenemos un contrato ahí que estamos clamando a Dios a ver como nos libre el señor de este asunto porque hay que hacer las cosas en ley pero ya sabemos que hay cierta cosita que podemos hacer el asunto es que de 120 mil a 33 mil que nos cobra ese satélite que cubre todo Sur y Centroamérica completo el que nosotros tenemos no cubre todo completo llega a Venezuela y apenas a Colombia nada más ya a Argentina no llega ni a Bolivia entonces un montón de países y la gente allá nos agarran por radio porque tenemos un satélite de radio satélite de radio entra en Argentina en estos sitios pero ellos quieren ver televisión porque la radio es una bendición pero cuando uno ve y oye es mejor pero estamos en la batalla y hay ciertas formas que estamos investigando para tratar de que pronto podamos romper ese contrato y agarrar el satélite de Europa porque es el mismo EUTELSAT por eso que no cobra tan barato no ustedes son clientes nuestros ya solamente esto lo cobramos y cuantos hasta más usted de 120 mil acá que no cubre gran cosa cubre Estados Unidos y Puerto Rico fuera de eso Venezuela ya Colombia casi no llega y darnos por por 33 mil que cubre todo Suramérica completo y todo Centroamérica completo vamos a conseguir con el favor de Dios Dios tiene siempre su forma y su salida para que sin que haya problemas me invito al Señor Jesucristo vuestros jóvenes verán visiones televisión del cielo vuestros ancianos soñarán sueños dice todo tipo de edad hijos e hijas de cualquier edad juventud viejos y viejas sonríe y se puede de cualquier edad también mi mamá murió a los 95 hace unos meses no hace un año 95 años ahí le dice 70, 80 la vida del hombre el Señor le añadió 15 más pero hermano si oraba todos los días 5 y 6 horas como Dios le va a añadir 15 años más para que bombardeando para allá arriba 15 años que le tiró oración para allá arriba como tormenta se ha vivido para Dios pero compañera de oración mío todo el tiempo a madrugada estábamos los dos juntos ahí clamando y miendo pero era tiempo de llevársela allá me dolió pero cuando me acuerdo digo Señor gracias que está allá arriba el otro día hubo un hermano que estaba en un ayuno y Dios lo subió allá arriba al cielo y entonces allá arriba él vio a mi mamá me dice hermano si usted la ve no la conoce porque es una mujer joven bellísima y vio a mi hija mi hija Ilia que se fue para el cielo hace tiempo esa fue uno de los golpes más grandes que la mamá fue sufrir porque el esposo la asesinó a ella y entonces pues lloré a Dios porque ella no estaba muy firme en el Señor por eso fue que Dios permitió el asunto pero lloré a Dios cuando ocurrió el crimen pues yo proclamé ayuno instantáneamente me llevaron noticias mira el esposo asesinó a su hija y yo ahí mismo proclamé ayuno porque yo estaba hablando de madrugada ya no había desayunado todavía y le dije Señor ni lo vuelvo a comer hasta que tú no me muestres que ese muchacho se arrepintió y lo salva y ahí tuve clamando fui a buscar el cadáver mi esposa y yo a Miami llevamos a Puerto Rico le enterramos y yo en ese trámite dos días y me cejé en el sótaro en casa y empecé a clamar y a clamar y hasta que no me salve este muchacho no entrego la llora a los nueve días Dios me dio la visión y yo lo vi bañado en lágrimas orándole a Dios y dije gracias Señor y poco día después yo fui a verlo y él no se atreve ni mirarme la cara yo le dije no fuiste tú fue el diablo que tú sos porque estabas apartado de Dios ahora ya tú estás en el Señor ahora vamos a echar para adelante con Jesucristo que Ilya está en el cielo feliz contenta y en ese ayuno Dios me dio una visión y yo la vi ese rostro de paz de gozo profundo y Señor gracias que tú no fallas mi alma te alaba Jesús pero hubo un hermano que estaba en un ayuno de 40 días y Dios se lo llevó al cielo y cuando llegó allá le dije te voy a mostrar la hija de mi siervo y él vino acá muy a contar mi hermano cuando aparece aquella joven tan linda que muchacha preciosa y me abrazó y me dijo dile a papito que yo estoy muy bien acá arriba y que pronto nos vamos a volver a ver a nosotros esto es ganancia hermano y cuando un hijo parte es doloroso en la forma que sea pero es ganancia Dios no falla en salvar a nuestros hijos esa muchachita por fue una muchacha que ella amaba al Señor pero era descuidada de su vida espiritual por eso Dios se la llevó ahora está aseguradita para vida eterna ya sea bendito Señor ahora las otras dos si Noemí ha predicado desde que se convirtió Noemí se convirtió como a los 5 o 6 años salía conmigo a la campaña y a los 7 o 8 años estaba predicando hasta ahora se ha ganado miles de alma para el Señor tiene una iglesia allá en Arecibo tiene como 8 obras en Venezuela gracias al Señor Dori que es la otra hija mía y su esposo tienen una imprenta los dos están firmes en el Señor son miembros de la Iglesia Metodista en Camus la Iglesia Metodista en Camus y la mayor parte de la gente tiene el bautismo el Espíritu Santo lo importante no es el nombre lo importante es el bautismo el Espíritu Santo y damos gloria a Dios porque es el para la promesa suya y la mía serás salvo tú y tu casa yo salvaré tus hijos aún hasta la cuarta generación yo creo que no vamos a durar tanto pero pero hijos y nietos sí porque todas mis hijas tienen cada una tuvo 3 son 9 nietos al lado lo que él vive precioso el Señor Jesús hecho 2 17 nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán los jóvenes verán visiones los ancianos soñarán sueños dice que Dios estará usando todas las edades hijos e hijas de cualquier edad juventud y viejos y viejas y gente que a los 60 ya están diciendo ah pero yo estoy tan viejo yo digo pues lárguese para el cielo descansar cabezón al lado lo que se le ama mire que viejo a los 60 a los 80 años Caleb y Josué comenzaron la conquista de la tierra prometida hermano eso no era cualquier cosa eso era una guerra en esa época era en un camallo con una espada que pesaba largas libras a palo limpio con los enemigos y ahí había gigantes había todo acabaron con todo eso a los 80 a los 85 terminaron la guerra 85 años yo creo que aquí ninguno tiene esa edad no me mira a mí que yo tampoco a lo largo que él vive precioso a los 85 Caleb le dijo Josué y ahora que hago estoy más fuerte que nunca 85 años hermano esos hombres eran gente de Dios gente que amaban a Dios de corazón pero no tenía lo que tenemos nosotros nosotros estamos bajo la total redención bajo el sacrificio poveroso sublime de Jesucristo que crucificó toda maldición ellos no ellos eran cuestión de fe y para adelante con Dios pero nosotros tenemos todo toda la liberación total que compró Cristo está nosotros ahora sea bendito el Señor quiere decir que si ellos a esa edad estaban así cuanto más nosotros no se me muera sonríase yo me espanto cuando veo montones de personas hermano a los 60 años ya partiendo para el cielo la promesa es 70 a 80 la vida del hombre y cuando uno conoce eso reclama eso y Dios lo hace hermano si no le mete el diablo una enfermedad y lo manda para allá arriba antes de tiempo el diablo daría cualquier cosa mandarnos a todos los que estamos aquí para el cielo lo mismo salvo si pero en la obra de Dios el diablo lo que le importa es que está cante a ti de la circulación para que no les robe las propiedades no importa que estés allá arriba salvo si él sabe que tú tienes salvación ahora que sigas allá arriba pero allá arriba no le puede hacer daño aquí es que le hacemos daño aquí es que le damos contra el piso y no le paramos encima en todos en todos los frentes el diablo no tiene un amor a nosotros que está loco por mandarnos para el cielo jalándolo si puede en Hechos capítulo 4 verso 29 precioso Jesús Hechos 29 en adelante ahora Señor mira sus amenazas fíjense que los hermanitos estaban predicando en Jerusalén pero los amenazaban los fariseos y todos aquellos hipócritas religiosos de aquella época los amenazaban hasta con matarlos mira Señor sus amenazas conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra el reto de ellos era hablar la palabra ese es el reto de los otros también mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús fíjense como la iglesia apostólica no conciben que se predique el evangelio sin milagro que silencio al lado lo que se le ama y cualquiera predique el evangelio hermano pero no solamente que predique es que después que predique hago oración por los enfermos para que se sane la gente si hay más enfermos que hierba aquí abajo hermano y que el pueblo pecador esté enfermo eso es natural porque el jefe de ellos es el autor de la enfermedad pero que esté tanto evangélico enfermo eso si a mi me inquieta me deprime el alma porque nosotros tenemos la total redención de Jesucristo pero hay que pelear por las cosas hermano que le importa al diablo que usted es evangélico o que usted sea pastor o evangelista pues a ti que te va a dar más duro que a nadie al lado no se puede dice ese pastorcito le voy a meter leña pero si usted está firme le mete leña a él también y como usted tiene en la mano una espada que es más poderosa que todas las obras del diablo lo parte por medio al amado sea Dios bendito sea el Señor no no se resigna la enfermedad y cuando venga el primer síntoma cáigale como el que apaga fuego encima me espere que se apodere en cuanto siente el primer síntoma cáigale encima que se tiene que ir ya no no tiene derecho a enfermar nosotros somos el cuerpo de Jesucristo Jesucristo no se enfermó nunca menos ahora nosotros que somos su cuerpo espiritual alabe lo que él vive pero hay que pelear por las cosas porque al diablo no le importa nada de eso diablo lo que quiere es meterte un cáncer o un sida o una artrite o una diabetes o una úlcera o un asma reprenda a todos partí de demonios alabe lo que el Señor le ama que son todos son espíritus de enfermedad Jesucristo la enfermedad le llamó espíritu de enfermedad no le puso nombre que ha puesto los nombres del diablo alabe lo que el Señor le ama ha puesto nombre feo en todo o sea enfermedades cáncer la gente le tiene miedo a eso que se surra nada no tiene parte ni suerte con nosotros nosotros tenemos que pelear por nuestra salud hermano y si usted tiene alguna dolencia enfermedad al final del culto va a morar por los enfermos pero usted no no se resignen cuanto viene el síntoma caiga de encima y échelo fuera en mi nombre echarían fuera demonios son demonios porque échalo fuera se tiene que ir no es si quiere o no quiere se tiene que ir porque tenemos la autoridad total de Jesucristo contra él alabe lo que él vive sea bendito el Señor lo que hay que dar la batalla pero hay que dar la batalla sea bendito el Señor conceda a tus siervos que con todo de nuevo prediquen tu palabra y estén de tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús ese sería el evangelio apostólico con milagros de todo tipo pues ahora estamos en los últimos días donde dicen en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne poder de Dios en cada creyente cuando hubieron orado esa oración que hemos leído ahí el lugar en que estaban congregados tembló todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y ahí eso hay un punto inquietante pero no lo llenó en Pentecostés Pentecostés dice que todos fueron llenos y porque lo tuvo que llenar de nuevo ahora que sí que ya no tenían la llenura de cuando descendió Pentecostés por alguna razón no tenían la llenura ¿por qué? bueno hermano es que Dios no llena pero usted tiene que mantener esa llenura usted tiene que dar la batalla espiritual para mantenerse lleno usted ve gente que en su iglesia Dios lo llenó del Espíritu saltaban como corderitos en la manada hablaban en lengua le testificaban a todo el mundo y seis meses después están más apagados con cabo de vela ¿dónde está la llenura ahora? nada se le fue la llenura por falta de oración y por falta de vivir la vida que tiene que vivir el cristiano o sea cuando Dios los llena hay que mantener la llenura y cuando la persona ve que está como apagándose que ya no siente esa libertad de darle testimonio a la gente tiene que meterse seguido con Dios hasta que eche fuego hasta por las orejas alabra lo que él vive Dios restaura de nuevo pero si si está medio apagado porque no está teniendo la vida de oración que tiene que tener la oración es la clave el ayuno tiene su importancia pero la oración es lo grande si la vida de oración está firme mira hermano se mantiene lleno uno ahí siempre tiene que estar uno vivo vivo en avivamiento alabra lo que él vive la gente ahora señor derrama un avivamiento cuando Dios lo bautizó ya usted está en el avivamiento usted tiene a Dios metido adentro y usted no vive el que vive es el que más avivamiento que ese ahora tiene que mantener eso el diablo trata de pagarle eso y cuando la iglesia todo el mundo tiene bautismo el Espíritu Santo y todo el mundo está lleno de esa bendición hay un avivamiento poderoso porque todo el mundo siente el deseo de visitar los hogares y de por las calles predicar y hacer esto y lo otro si le apaga esa bendición ya usted ve que no lo testifica ni a la mamá alabra lo que el Señor le ama sea bendito el Señor que sí que el reto es ser llenos del Espíritu y ahí está el bautismo pero entonces hay que mantener eso hay que mantenerlo la gente cree que Dios es el que lo va a mantener no, usted es el que lo va a mantener usted no es un ser a la izquierda ni un zombie ni un robot nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con inteligencia bruto es el diablo que se rebeló contra Dios es bien bruto porque él sabía que no tenía oportunidad contra Dios y se rebeló pues es que es un bruto alabes si puede pero conoce muy bien su negocio es muy sagaz muy listo y sabe como meterle mano a la pobre humanidad pero inteligente no es el inteligente busca a Dios hay algún inteligente busque a Dios ese es nuestro reto buscar a Dios mantenernos llenos del Espíritu ganar fruto grande abundante arriba nos van a dar posiciones cuando lleguemos alabes si puede la salvación es por fe y es por gracia pero la posición que vamos a tener en el reino que viene no es por fe ni es por gracia es por obra y el que no trabaje no coma alabes lo que él vive bueno hay gente hermano que usted los ve están en su iglesia pero no hacen nada para el señor nunca y usted los manda allá va a bajar la cabeza no otro día otro día no vuelve nunca el inteligente tiene deseo desespero de hacer algo porque por lo que haga va a tener recompensa arriba algunos no hacen nada hermano nada cuando llegan allá arriba pues le darán un mapa imagino para que barran las calles de oro alables si puede sea bendito el señor jesucristo pero el reto es que cada hermanito haga algo y envíelos a hacer algo y envíelos a la calle a testificar y a repartir tratado algo que haga y hágaselo hágaselo ver que viene un rato viene un rato y cristo dijo unos serán tomados y otros serán dejados no está hablando a pecadores los pecadores ya saben que se van a quedar todos está hablando a la iglesia unos tomados y otros dejados porque hay hermanos firmes fervientes responsables y hay hermanos indiferentes indiferentes se quedan de tus aquí abajo cuando suena la trompeta encárguenle que le saluden al anticristo de parte suya alable que vive poberoso Dios tiene que retar los hermanos para que trabajen y hagan algo en el antiguo estamento usted ve que nadie venía al señor sin una ofrenda nadie tomó traía una cabra traía un besejito pero traían algo nadie se ha traído a venir al señor sin ofrenda hoy en día es lo mismo para llegar allá arriba hay que haber hecho algo para el señor con las vagas vacías no va a llegar nadie allá arriba por eso que la vida dice que unos serán tomados y otros dejados unos se van y otros se quedan y que terrible suena esa trompeta y aparezcan los periódicos con esas letras gigantescas miles desaparecen y hermanos que se queden se tirarán al piso a gritar llegan a la iglesia cuenta que se fue el pastor si el pastor está firme si el pastor está flojo se queda tan bien al lado lo que se le ama aquí no hay asesión de personas ni nada ni el ministerio que tenemos nos va a levantar nada aquí es nuestra vida espiritual nuestra vida espiritual nuestra relación con Dios usted como pastor tiene que tener la relación más profunda que nadie porque usted le han dado el ministerio más importante que existe el ministerio más importante no es el del evangelista yo soy evangelista el ministerio más importante es el del pastor porque si yo predico y se salvan las almas anoche hace todo un grupo lindo de personas al señor si no hay pastores que me los doctrina y los enseñen y los exhorten y los estimulen para mantener la salvación en pocos días están en el mundo otra vez que sí que usted es el que hace posible que la gente persevere hasta el fin y eso es lo más importante porque el que persevera hasta el fin es el que se salva el que se fue atrás se fue atrás y se perdió el que se aflojó espiritualmente a los tibios los vomitará por su boca esa terribleza a mi señor explicaba eso hace muy pocos días me mostraba cuando suele la trompeta lo que se va a levantar es mi cuerpo el cuerpo el cuerpo es la iglesia y esa gente tibia están en la iglesia están tibios tienen todavía un reflejito ahí de vez en cuando dan su saltito y hablan su lengüita pero están tibios pero cuando son la trompeta y el cuerpo se levanta ellos se levantan porque son parte del cuerpo pero cuando vayan subiendo el señor hace y vomita para afuera y tuve una experiencia con una hermanita que se convirtió en nuestro ministerio estaba firme y el señor estuvo bien firme después se aflojó un poco y un día vino bañada en lágrimas a contarme hermano yo oí cuando sonó la trompeta y vi que yo me levanté y de pronto cuando iba subiendo bajé y caí al piso otra vez yo le dije porque estás tibia mija cabezona caliéntate otra vez y no vas a vivir eso vuelve a ser llena como antes a dar testimonio a la gente y a vivir la palabra y tú vas a ver como vuela y no vas a bajar no vas a seguir subiendo pero el señor el señor es bueno el señor le mostró lo que el mismo enseña en la palabra los tibios los vomitaré si los vomita porque están dentro usted no va a vomitar nada que está afuera eso sería un aborto de la naturaleza a vomitar algo que está adentro que sí que el señor no acepta tibieza el señor demanda de nosotros que estemos llenos del espíritu y usted como pastor y yo como evangelista tenemos más responsabilidad que nadie alabólo si puede sea bendito el señor porque usted como como pastor es la cabeza de la iglesia y la cabeza suya es Cristo aquí que en la iglesia hay dos cabezas usted y Cristo lo ríese que el señor le ama pero si usted está lleno del espíritu y lleno del fuego de Dios la iglesia va a estar igual como está el pastor está la iglesia como está la cabeza está este cuerpo sea bendito el señor Jesucristo es decir que el reto de ustedes es gigante mantener una iglesia en fuego una iglesia en ayudamiento una iglesia que ministre a la gente que tenga hambre y sed de Dios pasión por las almas si usted consigue que toda su tu gente testifique va a tener que ponerle tres pisos a la iglesia en breve por si cada hermano sale y gana un alma y usted tiene cien tiene doscientos de un día para otro hay que retrar los que vayan por las calles a testificar a la gente hay que retrar los que vayan a ganar almas porque eso fue que Dios nos llamó que cada cual sea un testigo de Jesucristo hay más evangélicos mudo que pelo tenemos la cabeza se le metió un demonio mudo que lo tienen sentado en la lengua alabro que el Señor le va a alabro que el vive sea bendito el Señor Jesús nosotros nosotros predicamos allá en Puerto Rico y en otros lugares que no es como ustedes como el pastor sino como el pueblo yo digo hermano usted de esos modos que no le habla nadie haga una cosa ahora abra la boca bien abierta saque la lengua bien larga para afuera y escupa para afuera ese diablo que lo tiene sentado en la lengua alabro que el Señor le abra sea bendito el Señor si todos los evangélicos testificaran hermanos habría convertido el mundo entero ese jato el problema es que muchos no le hablan a nadie hermano a evangélicos no le hablan a nadie de Cristo callados ahí con una tumba sea bendito el Señor Jesucristo poveroso Jesús hechos capítulo 8 verso 14 poveroso Jesús hechos 8 14 gloria Jesús 14 al 17 dice y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan fíjense que a Samaria entró Felipe y Felipe era un evangelista llegó a Samaria huyendo de la persecución en Jerusalén dice que esos esos hermanitos iban huyendo y predicando huyendo y mirando para atrás pero Cristo salve y Cristo sana y ahí y ahí entró Felipe en Samaria y comenzó a predicar en las calles y la gente corrió a ver ese loco que había llegado a Samaria pero se convirtieron multitudes de personas el verso 12 dice cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres multitud de personas creyeron al mensaje de Felipe y cuando llegó a Jerusalén la noticia de que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan enviaron seguido los dos más grandotes para que le ayudaran a Felipe y los cuales habiendo venido oraron por los convertidos de Felipe para que recibiesen el Espíritu Santo miren la importancia que le da la iglesia al bautismo del Espíritu Santo que envían a Pedro y a Juan no es para que se convierta la gente la gente se le han convertido ya es para que fueran llenos del Espíritu o sea que ellos sabían que no bastaba con convertirse había que ser llenos del Espíritu Santo y cuando Felipe cuando Pedro y Juan llegaron empezaron a orar por esa gente para que recibieran el Espíritu verso 16 dice porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos solamente habían sido bautizados en las aguas entonces el verso 17 dice les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo sea bendito el Señor que sí que para la Iglesia Apostólica era tan importante el bautismo del Espíritu Santo que le envían los dos más más grandotes que habían acá en Jerusalén a Felipe para esa parte tan decisiva que no bastaba que se convirtieran ni que los hubieran bautizado en las aguas tampoco había que ser llenos del Espíritu Santo la Biblia lo dice claro ser llenos del Espíritu dice embriagados emborrachese hay gente que hay que explicar eso por si acaso no me refiero a ustedes a la hora que se le ama pero cuando uno enseña eso a todo el pueblo pues pero fíjese como compara el bautismo del Espíritu Santo con una embriaguez embriagados emborrachese en una borrachera la persona ingiere tanto alcohol que el alcohol se va por la sangre mueve el alcohol por todas las partes del cuerpo y lo mete aquí en el cerebro cuando lo mete ahí ya el cerebro no responde ni coordina como debe coordinar sino que lo que dirige esa tragedia de del pecado eso es lo que hace y ya el evangelio no funciona en el cerebro usted ve que la persona entonces camina da tumbo se cae se vuelve y se levanta no tiene coordinación porque el que está dominando es el alcohol la borrachera y camina como un borracho pero cuando la persona se llena del Espíritu Santo entonces el que domina ahí es el Espíritu Santo ahora ya no domina el Espíritu Suyo no domina el Espíritu Santo y es el que lo mueve usted ahora y hace lo que usted quiere sino lo que él le dirige por eso lo compara con una borrachera porque está borracho del Espíritu Santo tan lleno del Espíritu que ahora el que domina es él se ha bendito al Señor Jesucristo eso dice embriagados pero como el apóstol es inteligente dice pero no con vino no vaya a tender mal sino que ser llenos del Espíritu Santo precioso al Señor gloria al nombre de Jesucristo bendecido sea Dios hecho 19 ahí terminamos este primer punto de bautismo Espíritu Santo hecho 19 verso 2 y 7 poveroso Jesús hecho 19 vemos el apóstol Pablo en Éfeso se encontró ciertos discípulos de Juan el Bautista mire la pregunta o el saludo que el apóstol le dio el saludo que le dio recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis mire la convicción de Pablo en cuanto a bautismo Espíritu Santo lo recibieron en cuanto creyeron no es un mes después que creen ni seis meses después es en cuanto se convierten que hay que enseñarle bautismo Espíritu Santo y doctrinárselo y ministrárselo alabro si puede hay gente hermano aún en iglesias pentecostales que llevan un año convertidos y no tienen el bautismo que sí ni se lo han enseñado ni se lo han ministrado y el apóstol es bien claro bien claro recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron no es al otro día es en cuanto creyeron ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo ni se lo habían enseñado ni se lo habían ministrado nada yo no sabía ni que existía eso así es evangélico hoy en día hermano naturalmente que en iglesias que no se creen eso pues no se puede esperar ninguna otra cosa pero en iglesias pentecostales no se supone que funcione eso por eso somos pentecostales porque hemos creído en pentecostés alabro el Señor le ama entonces dijo ¿y en qué fueron bautizados? le preguntó Pablo en el bautismo de Juan ni bautismo en agua tenía tampoco Pablo le dijo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando ellos oyeron eso fueron bautizados entonces en las aguas Pablo le enseñó Pablo era un maestro de la palabra no los bautizó sin doctrinarlos lo que pasa es que no le tomó seis meses en doctrinarlos sonríe si puede le tomó quizás una o dos horas porque ahí estaban en la misma situación y no me diga que hace seis meses que estaban ahí parados en ese sitio le enseñó ahí y cuando vio que había convicciones claras y profundas en ellos los bautizaron las aguas a todos porque al ver nosotros que vamos a ver el detalle ahora la importancia del bautismo en agua como podemos tener una persona seis meses en Camuy había un pastor pentecostal éramos íntimos amigos pero nos hablábamos las verdades a la cara al lado lo que se le ama pero con amor no nos enojamos nunca ni nos discutábamos y él los aguantaba seis meses y yo digo pero el clipe ¿cómo que hace? ¿qué estás tú? ¿tú no sabes lo que es el bautismo? mira lo que dice aquí mira la importancia de esto y tú lo aguantas seis meses ahí ah no yo tengo que ver aquí no dice que tienes que ver aquí dice que tienes que bautizarlo cabezón al lado lo que se le ama él se reía pero lo seguía haciendo al lado lo que se le ama no hay que enojarse para hablar la verdad hermano no hablamos la verdad en amor y mantenemos unidos nosotros no eso de enojo es de gente carnale que están enojaditos tienen que prender al diablo esos son los nenes más criados allá en el mundo pero nosotros no nosotros somos cristianos que estamos llenos del amor de Dios y perdonamos y olvidamos y mantenemos la unidad sobre todo nuestras convicciones y nuestras cuestiones de la carnecita esta que es más mala que Belzebú al lado lo que él vive sea bendito el señor quiere decir que en la iglesia apostólica instantáneamente la convicción de Pablo y Pablo es el maestro de nosotros hermano no es Pedro ni es Juan ellos eran maestros para la iglesia en Jerusalén Pablo es el maestro para la iglesia gentil y Pablo dice inmediatamente que creíste recibiste el bautismo del Espíritu Santo no sabían ni que existía ¿en qué fueron bautizados? el bautismo de Juan mire que cosa linda entonces Pablo les explicó y los bautizó en las aguas ahí mismo después les puso las manos y todos fueron llenos del Espíritu Santo fíjense que en un encuentro con el apóstol Pablo en unas horas ya tenían bautismo en agua y bautismo en el Espíritu alábalo si puede quiere decir que Pablo nos muestra que la persona que acepta a Cristo inmediatamente tiene que recibir dos bautismos usted no va a bautizar un infiel un pecador que tiene que ver que se convirtió de verdad es este que se convierte en embuste usted como siervo de Dios tiene su discernimiento y tiene su conocimiento y tiene el Espíritu Santo y usted examina sus reacciones y su conversación y no sabe seguido si se ha convertido a toda profundidad o si todavía está medio más en la carne que en otra cosa si usted ve que se convirtió de corazón ahí tiene que hacer lo que Pablo dice que vio que esos doce hombres estaban convertidos de verdad y estaban buscando a Dios los bautizó en las aguas los doce ahí mismo y le puso las manos y los doce fueron llenos del Espíritu Santo ahora los he echado para afuera ahora echan para adelante ustedes alábalo que él vive bautizaron en agua y bautizaron en el Espíritu están capacitados ahora para dar testimonio a cuanta gente y enseñarles esa verdad gloriosa del Evangelio a la por humanidad sea bendito el Señor alábalo si puede repetimos este puntito aquí verso 2 recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis fíjese la premura que el apóstol Pablo enseña en cuanto a cuando deben ser llenos el Espíritu Santo en cuanto se convierten que cosa es esa más más tremenda eso no se ve hoy en día hermano hay que enseñárselo primero doctrinarlo que ellos sepan lo que es eso porque la fe viene por oír la palabra y según usted le enseña bautismo el Espíritu Santo yo voy a sentir seguido el anhelo el deseo el desespero de recibir eso yo me convertí estaba en una iglesia en una iglesia evangélica en mi pueblo nunca me hablaron de bautismo en el Espíritu Santo y menos de bautismo en agua ellos bautizaban con un choque de agua por la cabeza ¿de dónde sacaron ese disparate? bueno yo a mí no me lo pregunto yo no lo sé son doctrinas de hombre hermano doctrinas de gente perezosa que por no coger con la gente y llevarla al mar o llevarla a un río en la iglesia le echan un chojito de agua por la cabeza eso lo puede ser en la ducha de su casa alámbulo que el Señor le ama es un disparate satánico bautismo es inmersión sea bautismo en el Espíritu sea bautismo en agua tiene que sumergirse algo bautismo en el Espíritu se sumerge Dios en nosotros bautismo en agua se sumerge usted que no se le quede ni un pelo por fuera precioso el Señor Pablo que conocía eso muy bien y era un maestro de todos estos asuntos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron ese es el reto de usted como pastor que en cuanto la gente crea ahí mismo le enseñen bautismo el Espíritu Santo y se lo ministre que es más fácil una persona acabado de convertir recibir el bautismo que gente que lleva un año o dos en él sea bendito el Señor Jesucristo ya están llenos de muchas cuestiones y de muchas dudas y de muchas no, ese está como un niñito que acepta y cree seguido las cosas y es una bendición que esa gente nueva se han bautizado en el Espíritu inmediatamente para que gente que está en la iglesia que llevan años y meses en la iglesia pero no tienen el bautismo digan pero ¿qué es esto? y se acaban de llegar y me van a ir hablando en lengua y yo aquí como un pajuato al lado lo que se llama y yo le entra un deseo ahí busca y Dios lo bautiza Dios quiere que todo el mundo sea lleno hermano esa es la perfecta voluntad de Dios que no haya nadie sin bautismo del Espíritu Santo porque para ser testigo hay que ser lleno del Espíritu Santo gloria a Dios precioso el Señor en que fueron bautizados en el bautismo de Juan Pablo entonces los doctrinó en el bautismo de Jesucristo que es el bautismo en agua y los bautizó ajá verso 4 Pablo le dijo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento cuando oyeron esto fueron bautizados todos en las aguas verso 5 creyeron Pablo vio que eran gente que estaban creyendo que tenían hambre de Dios que se habían convertido de corazón es un punto clave que usted no va a poder discernir fácilmente por las reacciones de la gente los bautizó en las aguas y después le puso las manos y vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban eran todos unos 12 hombres 12 hombres que en un encuentro con el apóstol Pablo salieron bautizados en las aguas y en el Espíritu y se fueron a llevar noticias de Cristo a la pobre humanidad quiere decir que esa es la perfecta voluntad de Dios para la iglesia del Señor en esta época Pablo era el maestro para nosotros nos mostró como es que había que hacerlo como hizo y con estos hombres alabro si puede precioso el Señor hermano es una belleza y es un reto que en su iglesia no haya una sola persona sin bautismo en agua ni bautismo Espíritu Santo eso tiene que ser un reto que como es la perfecta voluntad de Dios Dios no va a fallar en darle esa bendición y usted se va a reír a carcajada cuando vea su iglesia a todo el mundo con bautismo en agua y bautismo en el Espíritu alabro que él vive porque va a tener una iglesia capacitada para ser testigo de Jesucristo capacitada para ganar almas que los puede lanzar y van a sentir el hambre y el desespero de ir por las casas y darle testimonio a la gente y orar por los enfermos personas llenas del Espíritu por orar por los enfermos pero una persona vacía de Dios ¿por qué enfermo oran? ¿enfermo está él? ¿enfermo está él? el enfermo es más grande la carne es más grande la de adentro sea bendito el Señor Jesucristo sea bendito el Señor pero lo grande de ese asunto que una vez la iglesia está en esas condiciones se le va a duplicar en día porque ellos no se van a quedar cañados el que se llena del Espíritu hermano si le tapa la boca revienta yo estaba en esa iglesia pero yo no era una iglesia pentecostal nunca hablaba de bautismo en el Espíritu ni bautismo en agua vino un evangelista que voy a predicar que no tenía ni cuarto grado sonríe si puede ni pelo tenía sonríe si puede un calvito lleno de Dios sea bendito el Señor Jesucristo y yo lo esperé en casa a él y a la esposa los dos eran llenos de Dios y en cuanto nos sentamos a comer algo después del culto en casa me dijo usted tiene el bautismo del Espíritu Santo meses en la iglesia ni me han ni me han enseñado eso y él no hermano yo no sé ni lo que es eso dejó la comida agajó la vida y me enseñó lo que era y esto es bautismo en agua y él dije pues ese bautismo yo lo busco pero bautismo está en las aguas porque si no lo puedo buscar yo eso tiene que visitarme usted esa misma noche me tuvo que bautizar a mí y a la hermana y a ella esa misma noche como a la luna de la mañana se metieron en las aguas afuera al lado que él vive pero inmediatamente yo comencé a buscar el bautismo del Espíritu Santo y me amanecí como cuatro noches corridas amanecido hermano yo trabajaba todavía profesor en la escuela superior en Camoé ahí llora llora y bautízame o llévame para el cielo como tú quieras pero me bautiza o me lleva para el cielo y ahí y ahí y ahí retando a Dios y ahí y ahí cuatro días en el quinto día estaba yo como me dormía hasta de pie y señor esta noche no puedo me voy a quedar dormido de rodillas y voy a dormir mañana vuelvo a la batalla pues esa noche me despertó Dios como a las cuatro de la mañana y me bautizó con el Espíritu Santo samalaya saha precioso Jesús el asunto fue cuando me bautizó que yo sentí abrir los ojos me había levantado esta mano y me apretaba esta mano yo sentía la mano como de un hombre ahí apretando me apretaba esa mano ahí y yo dije gracias que tú eres tan real cuando levanté yo la otra mano él soltó esta y entró el Espíritu por las dos manos y corrió como corriente por los dos brazos y se me metió por aquí y corrió por todo el cuerpo y yo caí de la cama al piso y ahí en el piso comencé a alabar a Dios en voz tan alta que no quedó vecino que usted despertara y el otro día me llamaron pero que alboroto tenía usted y yo dije porque nos llamaron la policía no nos atrevimos teníamos un miedo que temblábamos que fue lo que pasó entonces yo le di testimonio de lo que iba a pasar no se atrevió a nadie a llamar a la policía a las cuatro de la mañana gritando toda boca gloria a Dios aleluya aleluya y ella y ella la me temblando también en la cama no se movía ni a tiro sea bendita el Señor Jesucristo cuando las cosas son de Dios hermano no hay nada que pueda interrumpir a uno la bendición robar la bendición sea bendita el Señor pero tuvo ese hermanito que no tenía cuarto grado venir a mí a enseñarme eso en casa gracias a Dios que lo esperé en casa y la iglesia en meses ni me hablaron de bautismo espiritual ni bautismo en agua es un crimen espiritual hermano pero nosotros los pentecostales no podemos caer en un error como ese porque nosotros somos pentecostés la iglesia del avivamiento la iglesia del poder de Dios la iglesia del evangelio completo alábelo si puede ay samay salaya sojama nosotros no tenemos excusas pero conocemos la verdad total ellos no le han enseñado eso en sus seminarios no enseñan eso yo no sé que biblia es la que tienen porque pero esa es la tragedia ahora vamos con un segundo punto hemos hablado que la perfecta voluntad de Dios Apocalipsis 5 24 lo dijo es que volvamos a las primeras sobras y en las primeras sobras este punto es la clave de todo una vez la persona es lleno del Espíritu Santo está capacitado para todo lo demás ese es el punto clave que el apóstol Pablo dice en cuanto creen inmediatamente que se convierten deben ser llenos del Espíritu silencio sonríe si el Señor el Señor le ama poderoso Dios ahora un segundo punto la sanidad divina el Dios que salva también sana y la sanidad divina es parte del Evangelio de Jesucristo y es parte tan importante que oiga esto y sonría si se puede si no hago un coso una muesca el mundo en que vivimos ¿verdad? la isla dice que el príncipe del mundo es el diablo eso está en la Biblia eso no hay quien lo pueda bojar de él quiere decir que el mundo está bajo la potestad de Satanás y toda la gente que está en el mundo están bajo la potestad de Satanás ahora nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo nosotros somos de donde tira la mano para arriba al lado no se puede allá vamos pronto al lado si puede estamos en tiempo cumplido a toda profundidad nosotros estamos en el mundo pero no somos este mundo somos de arriba el señor se lo habló a los discípulos así mismo estáis en el mundo pero no sois de este mundo a los apóstoles para que ellos enseñaran eso a su pueblo estamos de arriba que sí que el mundo con su concupiscencia pasa pero nosotros permaneceremos para siempre sea bendito el nombre de Jesucristo quiere decir que en el caso nuestro es muy distinto al pecador pecador está aquí abajo y es de abajo nosotros estamos aquí abajo pero somos de arriba no podemos actuar como los del mundo tenemos que actuar como los de arriba porque somos de arriba vaya entendiendo por donde vamos moviéndonos estamos aquí pero no somos de aquí no podemos imitar a los del mundo tenemos que imitar a los de arriba porque somos de arriba somos no carnales como los del mundo sino espirituales como los de arriba es una cosa clara la vida dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al señor Jesucristo que si que no somos ciudadanos de la tierra esa ciudadanía la cambiamos cuando nos convertimos de corazón al señor ahora somos ciudadanos del reino de los cielos somos de arriba es una cosa que tiene que estar bien clara en lo profundo de nuestro ser para saber como actuamos que si que no podemos actuar como los de abajo yo he oído los evangelios que me han dicho pero hermano estamos en el mundo todavía yo dije tienes razón pero no somos de aquí somos de arriba es decir que usted no puede imitar a lo del mundo ni las modas del mundo sonríense pueden ni la forma de actuar y hablar los del mundo ni las cuestiones de abajo no usted es de arriba y si somos ministros del señor más ligero todavía porque nosotros somos los que tenemos dar ejemplo primero y usted no es cualquier cristiano usted es cabeza no lo pusieron por cola lo pusieron por cabeza sonríe y se puede es un privilegio hermano y una bendición tremenda de que usted sea cabeza de una congregación eso es tipo de Cristo por eso el pastor es un tipo de Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia una cabeza y un cuerpo nosotros y usted es tipo de Cristo porque usted es cabeza y tiene un cuerpo hermanito que están ahí que son el cuerpo el cuerpo suyo se ha glorificado el nombre de Dios pero entonces su hermanito usted tiene que enseñarle esta doctrina clara de que estamos en el mundo pero no somos de este mundo pero podemos tener los ojos puestos en el mundo ni en las modas del mundo ni como esto del mundo no, no lo nuestro es de arriba al lado si puede y estamos esperando un arrebatamiento porque todo está cumplido para eso y quienes se van los que han entendido que somos de arriba y viven como los de arriba esos se van y los que todavía viven como los de abajo como viven como los de abajo abajo se van a quedar que sí que esto está ligado al asunto del rapto en una forma muy profunda y el rapto no es cuestión de que usted sea pastor y yo evangelista no, no, no hermano eso no nos va a hacer mover en el rapto no nosotros tenemos que estar viviendo la palabra como cualquiera otro con más con más obligación que nadie los que tenemos ministerio usted y yo como pastor y evangelista y otro que son profetas o apóstoles que los pueda ver porque esta dispensación no ha terminado o maestros de la palabra que maestro de la palabra no puede ser cualquiera es el que tiene un ministerio de maestro son cinco ministerios así que a usted poner un maestro cual es dominical cuídese ponga a alguien lleno del Espíritu Santo y que tiene que tiene la unción para enseñar la palabra hay gente enseñando la palabra hoy en día en escuelas dominicales que no se han ni donde tiene las narices ni tienen unción para hablarlo con la unción que hay que hablarlo eso es decisivo porque imagínense la enseñanza la palabra es la clave de la victoria la palabra es el pan que vino del cielo a dar vida tiene que enseñar la gente que están ungidos para eso un maestro lleno del Espíritu y puesto por Dios en un ministerio de maestro eso es un ministerio como es un ministerio el suyo de pastor y el mío de evangelista son cinco ministerios que son gente que tenemos que tener el Espíritu Santo al hablo se puede eso es clave para que el ministerio pueda tener victoria que sea lleno del Espíritu Santo y segundo que Dios haya llamado ese ministerio porque si a mí Dios no me llamó a evangelista no voy a tener victoria nunca aunque sea lleno del Espíritu Santo así me no me llamo a pastor si me meto a pastor yo voy a fracasar con tú y tener el bautismo del Espíritu Santo y hay mucha gente que se ha metido a pastor ellos no me mire mal que yo no estoy refiriendo a nadie que esté aquí pero esa es una una situación que ustedes saben que es cierta que se metieron a pastor o los metieron a pastor a ellos aquí el único que puede meter a pastor es el Espíritu Santo es el que puede meter a pastor eso en estas palabras Dios es el único que lo puede poner en un ministerio no lo puede meter la organización hay que estar muy alerta a ver si es verdad que tiene un llamado de Dios a pastor entonces entra en el asunto el ministerio del pastor es el ministerio más difícil hermano usted tiene que bregar con montones de caracteres con montones de gente que algunos miren hay que tener la paciencia de Jesús y la dejó punta para soportarlo al lado lo que se le ama y usted tiene que tener todas esas paciencias esas cosas esas cualidades que tiene que tener el pastor pastor no es cualquiera y usted es llamado de Dios y todas las cualidades que Dios pone cuando Dios llama al lado si puede sea bendito el Señor Jesucristo ahora en la sanidad divina Hechos capítulo 5 verso 14 Hechos 5 14 fíjense que dijimos en la introducción que hicimos a este asuntito que estamos en el mundo pero no somos del mundo somos de arriba ¿por qué dijimos eso? ahora que vamos a ver por qué porque el tema es sanidad divina la ciencia médica es ciencia del mundo para los del mundo sonríese si puede vamos a repetirlo por si acaso no les gustó la ciencia médica es ciencia del mundo la mayor parte de los médicos son gente inconversa gracias a Dios por un grupo grande que hay hoy en día de médicos convertidos que son una bendición llenos del Espíritu Santo pero la ciencia la ciencia médica es ciencia del mundo para los del mundo y una prueba grande que tienen eso es que su emblema es una culebra un culebrón a nada lo que se le ama y que es la culebrita esa la culebrita es un tipo del mundo y un tipo del diablo también no es que la ciencia médica sea el diablo no eso no vaya a crear una barbaridad como esa pero la culebra muestra que es ciencia del mundo ciencia humana inteligencia humana que aprende para ayudar a sanar a los enfermos pero la sanidad divina es ciencia de Dios para los de Dios al hablo ahora si puede una cosa es los del mundo y nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo y otra cosa es los de Dios los de Dios somos de arriba y tenemos una ciencia de arriba que no respeta sida ni respeta cáncer ni respeta artritis ni respeta diabetes ni respeta asma que son incunables nada de eso eso es para todo eso es poveroso sonríe se puede lo grande lo tenemos nosotros entonces o por falta de enseñanza o por falta de fe o lo que sea montones hermanos de que le duele un callo vuelan para el médico que silencio se le fue el gozo al lado que él vive y viene el diablo y le pone un dolorcito aquí y después en una orejita infarto me muero y se muere gloria a Dios se va para el cielo al lado como va a tener miedo algo que es ganancia tranquilo aquí no se muere ningún cristiano si Dios no lo permite hermano nosotros tenemos una seguridad de que todo esté en manos de nuestro Dios y nada sucede si Dios no lo permite y lo que Dios permite obra para bien de los que le aman ¿cuántos de los que están aquí le amamos? vántate la mano alta y dígaselo yo te amo yo te amo yo te amo ¿qué temor podemos tener nosotros somos del Señor propiedad privada de Él que le amamos? jamás Dios va a permitir nada que no sea de bendición para nosotros jamás sin embargo vamos a ver que lo que hemos hablado está en la Biblia que la oración de fe sana al enfermo para el mundo al mundo el príncipe es el diablo a buscar la sanidad cuando Cristo en la cruz llevó toda enfermedad y Él crucificó toda maldición y en su cuerpo sobre el madero Él llevó nuestros pecados pero por cuya herida fuiste y sanado eso está hecho ya ahí está la base de nuestra victoria en cuanto a la física y eso se refiere quiere decir que no tenemos excusa delante de Dios porque conocemos la palabra alabro del vídeo pero tiene que enseñar a la iglesia a eso usted lo vive y empieza a enseñárselo a la iglesia y si usted iba al médico porque esta mi médico es Jesucristo el diablo no quiere tener así pensado se lo aseguro porque yo ministré tantos años en las iglesias y no hubo una ocasión en que no pasaran al frente 20, 25, 30 hermanos lloramos y le aplicamos el tratamiento que le mostré hace un ratito que hasta que no testificaba el último no me iba y a veces que tenía que hacer la oración tres veces y cuatro veces pero hasta que no testificaba el último no me iba y decía aquí uno de dos tiene que ir o el diablo o yo y como yo y ahí y ahí hasta que no quedaba uno enfermo y el que tiene verdadera fe insiste hasta que consigue lo que lo que ha creído hay que insistir en el asunto hermano la cosa no se consigue fácilmente porque estamos peleando contra el diablo el diablo conoce muy bien su negocio conoce muy bien el infierno donde va él también sea bendito Señor